Múltiplo y divisor. Chan, chan. Miedo, intriga, dolor de barriga. No pasa nada. Esto es muy, muy fácil. A, que es un número cualquiera, me voy a llamar A. Es múltiplo de B. Sí. Puedo hacer o encontrar un número llamado C, que al multiplicarlo por B, da, por ejemplo, 8 es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque puedo encontrar un número que es 4, que al multiplicarlo por 2, da 8. ¿Vale? Definición chula, chula. Un número tiene infinitos múltiplos. Chan, chan. ¿Cómo consigo todos los múltiplos de un número? Fasi, fase. ¿Cómo saco los múltiplos de 2? 2 4 6 8 10 Y así me podría tirar el resto de mi vida y nunca terminaría. ¿Múltiplos de 12? ¿Múltiplos de 12? 36 48 60 72 84 No me voy a tirar toda la mañana escribiendo múltiplos. ¿Vale? Pero el concepto es simple, ¿no? Un número es múltiplo de otro. Si puedo encontrar un número que al multiplicarlo de ese número. Ahora bien. ¿Y si me preguntan por dos números al azar? Por ejemplo Si te ponen por ejemplo Es 39 múltiplo de 3 Chan, chan. ¿Qué hago? Podría ponerme a hacer toda la lista hasta encontrar el 39 Pero es mucho más simple Dividir Si el resto es 0 Si el resto es 0 Es que el número A Es múltiplo de B Y si no No Entonces 39 es múltiplo de 3 Poci Amparo 40 es múltiplo de 3 Pues no Amparo Amparo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sobra o tiene un resto que es 1? Pero si le vas a sacar dos decimales ¿Se lleva 0? No Tiene que ser números enteros Si ya Te sale un resto distinto de 0 No es Ahora bien Chan, chan Los múltiplos de un número Son fáciles ¿Vale? Y sabemos cómo sacarlos Pero ¿Cómo sacamos los divisores? Chan, chan Pues hay un par de métodos Vamos a hacer Uno Y luego vamos a hacer otro Vamos a sacar Los divisores De Por ejemplo 8 ¿Vale? Y lo voy a hacer Al revés La mayoría de la gente Empieza por el 1 Y yo empiezo por otro El primer divisor Es la mitad del número ¿Cuánto es la mitad de 8? 8 dividido 2 Es 4 Así que el primero Es el 4 4 es divisor de 8 Y ahora Pruebo Con los números Menores de 4 ¿Cómo? Pruebo con el 3 8 entre 3 8 entre 3 Es 2 Y sobran 2 Por tanto Entre 3 No es divisible ¿Vale? 3 No Entre 2 Por tanto 2 Es un divisor Y ya solo me queda Entre 1 1 También es un divisor En general Los divisores son El mismo número El mismo número El 1 También está siempre La mitad Si la tiene También está siempre Y el resto Se va probando El 3 No El 2 Sí Y así Esos son los divisores De 8 El 1 El 1 Y el 8 Que siempre se ponen La mitad Que es 4 Y he seguido probando Hacia abajo Hasta llegar al 2 Venga Venga Chanchan Divisores De 28 Un número Un poquito Más grande Divisores Divisores de 28 Son Como siempre Como siempre Vamos a poner Primero Los dos números El número Mismo Y el 1 Porque siempre va a dar 0 Y ahora La mitad de 28 ¿Cuánto es? La mitad de 28 Es 4 Muy bien ¿Cuatro? Cuatro no Catorce 28 entre 2 es Vamos a ver Coges el 1 2 entre 2 A 1 Sobra 0 Bajas el 8 Cuatro ¿Vale? El 14 Si es divisor Porque el resto Es 0 El 13 Si o no El 13 no El 12 Tampoco El 11 Tampoco El 10 Tampoco El 9 No El 8 Tampoco 8 por 3 es 24 8 por 4 es 32 No lo es El 7 El 7 7 sí Porque 28 entre 7 es 4 Y sobran 0 El 7 es divisor El 6 No El 5 El 4 El 4 El 4 sí El 3 No El 2 No digáis que sí o que no tan rápido Podéis hacer la división Está hecha aquí El 2 sí Y los demás ya están puestos Esta es Una manera de hacerlo Pero a mí no me gusta mucho Así que ahora Ahora después Vamos a hacer otra manera Vamos a hacer un número más Y luego vamos a hacer otro vídeo Siguiendo A este Un número más grande todavía Divisores de 60 Y ahora lo voy a hacer Empezando desde abajo Porque yo creo que mi obligación Como profesor es Enseñaros de todas las maneras Posibles Que vosotros elijáis luego Cuál se adapta mejor a vuestra Forma de pensar Los divisores de 60 Siempre son El 1 Y el 60 Y ahora he dicho que voy a empezar Desde abajo ¿Vale? El 2 es divisor de 60 El 2 sí El 3 También También De todas formas Como dice Obi-Wan No confíen No confíes en tus ojos Pueden engañarte Si no sabéis Hacéis la división Sí El 3 El 4 ¿Ves? No confíes en tus ojos Pueden engañarte Tienes que hacer la división No eres tan listo Como tú crees Hasta 6 Sobran 2 20 5 por 4 20 0 Sí El 4 sí El 5 No hay que responder Sí o no 5 Sí 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 Porque el resto Da 0 5 Fijaos como me sale Entre 2 Voy a irlo poniendo aquí 60 entre 2 60 entre 2 30 60 Entre 3 20 60 Entre 4 15 60 Entre 5 12 60 Entre 6 Es 10 Es 10 60 Entre 11 Entre 7 No Entre 8 No Entre 9 No Entre 10 Sí Bueno Pues cuando he llegado al 10 He acabado ¿Por qué? Porque ya se va a repetir esto 60 entre 6 10 60 entre 10 6 Ahora el siguiente sería el 12 60 entre 12 5 Entonces podría hacer los divisores así 2 3 4 5 6 10 5 6 10 Y ya aquí he terminado 12 15 20 Y 30 Es decir Cuando ya Llego al mismo número Aquí que aquí Puedo coger todos los de aquí Y no tengo que pensar más No le tengo que dar más vueltas No le tengo que dar más vueltas No le tengo que dar más vueltas